... Seguimos en el laberinto cuando son las 11 y 26 de la mañana en todo el país. 5 grados, 5 décimas, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires es la máxima para hoy llegará a los 11 grados y se esperan algunas lluvias hacia la tarde, noche picones. Bueno, gracias Elizabeth. Me gustaría que me ayude a presentar a la persona que ya tenemos para la entrevista de hoy con Los Calcaños. Así que cuéntenos un poco quién es. Sí, hoy tenemos a Pedro Breger, el exteriorista y sociólogo, director de Nodal, Noticias de América Latina y El Caribe. Como escritor tiene libros escritos sobre las asambleas populares que historizan sobre la participación de la gente en la crisis de 2001, también sobre el conflicto palestino-israelí, Al Qaeda, la encrucijada española, en el fondo no cambia, cambió la Argentina. Participó de uno de los programas de política internacional más interesantes como Visión 7 Internacional y de varios programas en la televisión y la radio pública y también en CNN, C5N, El Destape, entre otros. Hoy, en El Laberinto, recibimos a Pedro Breger. ¿Qué dice Pedro Breger? ¿Cómo le va un gustazo recibirlo acá en El Laberinto? Gracias a ustedes, gracias por la presentación generosa y emocionante que ustedes han hecho. No, pero bueno, siempre es bueno recordar otras cosas, porque si no la gente se convierte nada más que en un personaje de televisión y hay mucho detrás de eso que a veces no se cuenta. Pero sin más, y para no hacerlo más larga, lo dejo en contacto con don Alfredo Calcaño, que lo va a saludar. ¿Padre o hijo? ¡Padre, padre, padre, perdón! Es un gusto enorme poder hablar con Pedro, a quien hace años que conozco, tengo el mayor respeto por sus opiniones, por su conducta. Sus análisis internacionales son un ejemplo de información, de inteligencia, de lucidez y de defensa del interés nacional. Por eso es un honor para nosotros recibir a Pedro en este programa. Y ahora que lo tenemos a mano, voy a aprovechar para plantearle un tema que me preocupa mucho, y que me preocupa a todos, creo, que es, ¿qué va a suceder después de la pandemia? Se va a terminar todo con el saldo horrible de millones de muertos, y con la desesperación de quienes sacan ventaja del sistema, a ver cuándo van a poder recuperar lo que perdieron ahora, y cómo van a hacer para continuar con su sistema. Bueno, el problema es que, cuando una peste, o crisis, o guerra, afecta a gran parte de la población nacional o mundial, es de consecuencia que en una primera etapa son catastróficas, pero también puede generar, después, revoluciones o reformas importantes. La primera guerra mundial fue contemporánea de la revolución rusa, el colapso de imperios seculares, de la caída del patrón moro. Después de la segunda guerra mundial, se produjeron procesos de descolonización, y de interlocidez y de defensa del interés nacional. Por eso es un honor para nosotros recibir a Pedro en este programa. Ahora que lo tenemos a mano, voy a aprovechar para plantearle un tema que me preocupa mucho, y que nos preocupa a todos, creo, que es, ¿qué va a suceder después de la pandemia? Se va a terminar todo con el saldo horrible de millones de muertos, y con la desesperación de quienes sacan ventaja del sistema, de ver cuándo van a poder recuperar lo que perdieron ahora, y cómo van a hacer para continuar con su sistema. El problema es que, cuando una peste o crisis o guerra afecta a gran parte de la población nacional o mundial, es de consecuencia que en una primera etapa son catastróficas, pero también puede generar después revoluciones o reformas importantes. La primera guerra mundial fue contemporánea de la revolución rusa, del colapso de imperios seculares, de la caída del patrón moro. Después de la segunda guerra mundial, se produjeron procesos de descolonización y de implantación del Estado de la República, pero también puede generar después revoluciones o reformas importantes. La primera guerra mundial fue contemporánea de la revolución rusa, del colapso de imperios seculares, de la caída del patrón moro. Después de la segunda guerra mundial, se produjeron procesos de descolonización y de implantación del Estado de la República. La situación actual crea un clima de recuerdo y nostalgia del Estado de bienestar que siguió la Segunda Guerra Mundial. Fue un caso excepcional, pero podría repetirse si se dan las condiciones históricas. El problema es que no podemos saber ahora si la conmoción provocada por el coronavirus será en el futuro solo un recuerdo espantoso que dejó varios millones de muertos, como decía. Nos despertará a nuevas fuerzas que nos conduzcan a una sociedad mejor. Nos gustaría conversar ahora el tema con Pedro Brieger, repito, cuyos análisis internacionales son un ejemplo y que lo extrañamos mucho. Lo hemos extrañado durante algún tiempo por la ausencia de sus comentarios lúcidos en la televisión. Me dejo entonces ahora. A ver, don Alfredo, como dijo Néstor, para mí es un gusto conversar contigo y bueno, con nosotros acá y con Néstor, porque siempre son oportunidades para pensar. Obviamente yo tampoco tengo una respuesta respecto de lo que planteas, pero me parece que los ejemplos históricos son muy buenos como para acompañar las reflexiones. Y voy a usar algunas de las palabras que se están usando este último tiempo, no solamente en la Argentina, también en otros países. Una es la normalidad y la otra es la nueva normalidad. Y yo creo que esta pandemia, que no sabemos todavía cuándo termina, yo hace tiempo que digo que estamos en el medio de un río, no sabemos cuán profundo es este río, hay mucha ansiedad por saber qué hay en la otra orilla, pero la otra orilla todavía ni siquiera la vemos, no vemos la otra orilla. Y tampoco obviamente sabemos qué hay en la otra orilla. Y creo que hay mucha ansiedad motorizada en gran medida por los medios de comunicación, en gran medida, y en gran medida porque una inmensa mayoría de las personas que hacen periodistas, periodismo o trabajan de periodistas, son de clase media y responden a sus propios intereses y angustias e inquietudes. Es un verso eso de que los periodistas son los primeros periodistas, no, son los primeros seres humanos pensantes frutos de esta sociedad y en relación con esta sociedad. Y en base a eso también pensamos. Y cuando se empezó a hablar de normalidad y nueva normalidad, inmediatamente a mí lo que me surgió es un momento, ¿qué es normalidad? ¿A qué nos quieren llevar otra vez a esas personas que hablan de normalidad? A una sociedad donde hay millones, concretamente en Argentina, nosotros podríamos ampliar la América Latina, por supuesto, a sociedades donde hay, a una normalidad donde hay millones de personas que tienen hambre. En un país que, recordemos, aquella investigación de Roberto Navarro, allá por el año 2002, 2003 aproximadamente, que fue tapa del diario del Página 12, que decía que la Argentina producía alimentos para 300 millones de habitantes, y después en algún momento lo actualizó, plantó 400 millones de habitantes. No importa si eran 300 o 400, sabemos que en este país tiras un par de escobas y tienes un árbol de frutos. ¿Cómo puede ser que aceptemos como normal que haya gente que se muera de hambre? ¿Cómo puede ser que aceptemos como normal que haya gente que no tenga acceso a la salud o a la educación o a una vivienda digna? ¿Qué no quiero esa normalidad? No la quiero. De hecho, creo que quienes están en el programa, quienes estamos conversando ahora, hemos tratado de alguna u otra manera de modificar eso, no aceptamos esa normalidad. Entonces, primer punto básico, no hay que volver a la normalidad, hay que crear algo nuevo y que eso sea una oportunidad, por lo menos para plantear el debate. Y me parece que uno de los ejes más grandes debería ser cuando se salga de esto, no puede haber hambre de la Argentina. Es esencial, no puede haber hambre de la Argentina y los recursos tienen que ir a eso para que no haya ninguna persona con hambre de la Argentina. Sé que parece casi utópico plantearlo. No puede ser que hay hambre en este país, no puede ser que en este país que hay frutos extraordinarios en diferentes regiones que mucha gente de la Argentina ni siquiera conoce y que se tiran muchas veces o se exportan y no lleguen a los hogares. No puede ser eso. Ahora, el debate es quedarlo. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes que saben de economía mucho más que yo o por lo menos manejan muchos elementos técnicos más que yo seguramente están al tanto de que la inmensa mayoría de los organismos internacionales y la inmensa mayoría de los economistas dicen que vamos a estar peor. Algunos, por supuesto, de manera catastrófica, ¿no? Obviamente, de posturas neoliberales criticando al gobierno de Alberto Fernández dicen que todo lo que se hace es una barbaridad, vamos al abismo, ya subamos la calecita, eso es un desastre, el PBI va a caer, todo va a caer, todo va a caer, todo va a estar mal. ¿Por qué todo va a estar mal? ¿Por qué nos quieren convencer de que todo va a estar mal? ¿Que el PBI es el único parámetro para medir cómo va a estar en un país? A mí no importa si el PBI cae, si la gente tiene un plazo de comida en CESA. Entonces, creo que es una oportunidad para debatir estos temas que ustedes han escrito tantas veces, ¿no?, respecto de la economía, la desigualdad, pero a mí me parece, Alfredo, que lo que planteas respecto de momentos históricos es un buen punto de partida para decir, bueno, esto es un momento diferente, nadie esperaba la pandemia, esa pandemia es algo diferente, sin lugar a dudas, no es algo normal, pero bueno, debatamos hacia dónde vamos y no dejemos que los economistas neoliberales a través de los medios de comunicación y los lobbies nos lleven a una normalidad donde todo el mundo salga otra vez a la calle y vuelva a su situación. ¿Cómo puede ser que las personas más esenciales hoy sigan siendo las que menos cobran? Entonces, puede ser un artículo muy bueno en un portal de Estados Unidos respecto del sector de la alimentación considerado esencial y la gente que murió y está muriendo por el coronavirus en Estados Unidos cosechando tomates en la fábrica de pasta, o sea, ponen el cuerpo para que otras personas puedan comer porque hoy comemos gracias a que alguien consigue tomates porque la argentina no falta comilla hoy. En principio, los supermercados tienen lo mío, no falta la leche. Yo digo siempre, alguien baja la leche, el cartón de leche del camión lo baja alguien, alguien maneja ese camión. Esas personas esenciales en su inmensa mayoría ganan una miseria. Habría que dar su lugar relevante dentro de la sociedad si son esenciales mucho más que los corredores bonza. Bueno, son algunas reflexiones, ¿no? Podría hablar una hora seguida, creo que quienes están en este programa ahora tenemos la capacidad de cómo podrás poder hablar largo y tendido, pero no quiero hacer un monólogo, son algunas reflexiones para compartir con ustedes. No, pero está bueno, está bueno que veamos esto de marcar los esenciales que son los que menos cobran, es un dato no menor que a veces no lo profundizamos y lo vemos en la calle y no lo visualizamos en el pensamiento. Alfredo, Néstor, naturalizamos efectivamente que hay alguien que sigue juntando la basura a las 6 de la mañana o a las 10 de la noche y vamos a preguntarme dónde viene. Yo vivo en Palermo y estoy seguro que esa persona que viene que limpia la calle donde yo vivo no vive en Palermo, viene muy lejos y pone el cuerpo y es esencial para que no haya basura en las calles. Sí, sí. Alfredo Calcaño, hijo. Sí, muy buenos días, bienvenido a Pedro a este laberinto. Quiero asociarme a cada palabra que dijo mi padre acerca de la admiración y el reconocimiento que tenemos por sus análisis y por su información siempre muy precisa de lo que está ocurriendo en el mundo y quiero apelar a esa parte de su conocimiento de la política internacional para que nos diga qué opina de lo que está ocurriendo ahora en Israel-Palestina sobre el proyecto de adección de gran parte de Cisjordania por el Estado de Israel. Porque esto indica el final de la solución de los dos Estados que es la que aprobó Naciones Unidas en 1948 cuando se crea el Estado de Israel y se divide el territorio de Palestina en dos mitades. Hoy los palestinos aceptarían quedarse con menos de la cuarta parte de la antigua Palestina que son las fronteras anteriores a la guerra del año 1967 pero no se les daría ni siquiera eso. O sea, el plan que está sobre la mesa le dejaría a los palestinos algunos pedazos de territorio desconexos entre sí sin Jerusalén Este sin frontera con Jordania sin el derecho al retorno de los millones de refugiados y siempre bajo la dominación de otro Estado que es vivir en condiciones tremendas de humillación y atropello permanente por parte de un ejército de ocupación y de colonos fanatizados muchos de ellos. Y ningún palestino va a aceptar eso entonces no va a haber una paz no se va a firmar una paz. Esto ya está ocurriendo la diferencia es que ahora sería formal se pondría fin a la ficción que dura desde 1990 desde el proyecto de Oslo de que estamos negociando para definir los detalles de la solución de los dos Estados. Ahora esto no parece ser o sea tomando alguna distancia no es una solución buena ni para los ocupados ni para los ocupantes. Hace 10 años la querida ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos Hillary Clinton decía en un discurso frente a la AIPAC que es el poderoso lobby pro israelí en Estados Unidos que esta situación no era buena no había que prolongarla por tres razones. Una era demográfica los palestinos van a ser cada vez más numerosos y entonces Israel no va a poder ser a la vez un estado judío y un estado democrático. La segunda era ideológica hay que darles algo a los palestinos que quieran negociar para que sean ellos los dirigentes y que no sean desplazados por los más radicales que dicen que no se logrará nada con la negociación. Y la tercera razón por la que no era bueno seguir en esta situación era tecnológica. A Israel le resultará cada vez más difícil defender sus fronteras ya que sus enemigos ahora poseen muchos misiles precisos y destructivos. Entonces Israel el distinto les decía vayan a la solución de los dos estados reconozcan a los estados palestinos firmen la paz porque el tiempo no juega a favor de Israel. Y bueno hasta ahora Israel no ha pagado ningún precio significativo por incumplir con las resoluciones de Naciones Unidas y han logrado que cualquiera que criticara a su gobierno fuera acusado de antisemita en muchos países hay países europeos en donde hacer campaña a favor de un boicot de los productos israelíes es un delito. Entonces voy a mi pregunta ¿por qué Israel no solamente insiste en rechazar la solución de los dos estados sino que ahora lo hace de una manera formal? Y la segunda si no le deja a los palestinos más que la resistencia posiblemente armada iremos a una guerra regional. Bueno, a ver son varias preguntas en una y varias afirmaciones que habría que desmenuzar perdón no se había hasta las tres de la tarde pero bueno vamos a entender un poquito más contigo Primero hay algo que vos dijiste del tiempo ¿para qué juega el tiempo? Y hay concepciones diferentes los israelíes cuando hablo de los israelíes hablo de los gobiernos por supuesto los representantes de la élite gobernante pero esto se transmite también a la mayoría de la población ¿creen que el tiempo está a su favor? No, no no creen esto que vos decías que les plantean muchas veces por la cuestión demográfica porque se sienten poderosos porque no son porque desde el punto de vista militar son una potencia porque los intentos de podemos decir de guerrilla que hubo o de lucha armada antifraería en los territorios palestinos que atacaron que se podrá debatir las estrategias que tuvieron pero atacaron porque saben que hoy a la inmensa mayoría de la letra no le interesa la cuestión palestina porque al mundo árabe no le interesa la cuestión palestina y porque cada vez más está vinculado a los Estados Unidos por supuesto que esto puede cambiar la historia sabemos que cambia en la década del 90 acá se estaba imponiendo el Alca y pensábamos que el Alca entraba como un tubo y después en el 2005 se le dijo que no el Alca y el Alca murió sabemos como es la historia y los vaivienes que tiene y el pesimismo que nos quieren inculcar respecto al futuro de que bueno el futuro es inevitable y que vamos a un solo lado no, el futuro no es inevitable pero los ciudadanos sí consideran que el futuro va a favor de ellos y que ese camino tiene un solo recorrido porque porque son fuertes y es la realidad y si no tiene un presidente como Donald Trump que se los apoya eso en primer lugar en segundo lugar o sea el tema del tiempo es muy importante en segundo lugar algo que también dijiste respecto de la legalidad internacional y es realmente de 1967 que no respeta resoluciones de Naciones Unidas no pasó nada Israel anexó formalmente desde la legalidad israelí la parte de una provincia siria conocida como territorio del Volán en 1981 82 no recuerdo exactamente la fecha y no pasó nada la legalidad internacional no reconoce la legalidad israelí Israel anexó en 1967 la parte oriental de la ciudad de Jerusalén que ocupó durante la guerra de 1967 según la legislación israelí la parte oriental de la ciudad de Jerusalén es parte del municipio de Jerusalén no reconocida a nivel internacional no pasó absolutamente nada son 50 años son más de 50 años entonces son conscientes los dirigentes israelíes que hay una coyuntura internacional que los favorece y apuestan a que esto se perpetúe entonces avanzan hace muchos años que cruzaba la figura del pacman ese jueguito que avanza y se come las fichitas para para ejemplificar cómo actúa Israel con el territorio palestino de de Cisjordania se lo va a comiendo como un pacman y efectivamente lo que está haciendo se lo va a comiendo y prácticamente no hay oposición la dirigencia palestina está dividida entre dos grandes acciones políticas no hay una autoridad hoy unificadora las personas que todo el mundo señala que podría unificar al pueblo palestino detrás de un liderazgo que está preso hace más de 20 años las cárceles israelíes que por lo tanto el panorama es realmente desolador desde ese punto de vista de algo que está objetiva no pensando en los palestinos Israel lo sabe como sabe eso eso avanza claro tiene un problema anexo a un territorio que no está despoblado y ahí tiene problemas concretos que no puede resolver y continuar con la política de apartheid de tener rutas para israelíes y rutas para felestinos por ejemplo para que la gente que no se escucha lo pueda comprender o le da derechos círicos cosa que no está contemplado a la población que va a ocupar que se ocupa que anexa anexa reitero según la legislación de religios según Estados Unidos pero no según la legalidad internacional yo no veo hoy a los palestinos iniciando una lucha armada una resistencia armada por múltiples motivos porque carecen del liderazgo porque se acercaron con esa metodología porque el territorio es muy pequeño y no sé si para ayudar adelante una lucha armada en contra no lo sé pero puede ser no la historia siempre tiene imponderables y a veces la desesperación también lleva a que se haga adelante eso o una lucha pacífica de no trabajar más para los israelíes por ejemplo porque construyen los asentamientos israelíes en territorios y Jordania en parte de la paradoja son los propios cristinos de la misma manera que quienes construían muchas veces las casas de los blancos en Sudáfrica eran los negros es un problema eso pero si no trabajan no comen el famoso muro el muro que Israel construye en territorio palestino en gran medida está construido por palestinos pero si no trabajan no comen están en la encerrona no quiero ser una pesimista pero es la realidad entre los países amigos de Israel uno piensa en Estados Unidos o en Europa no hay nadie que mirando más largo plazo como lo hacía Hillary Clinton los ayude a protegerse de sí mismos prefiero a los israelíes y a su gobierno a ver hay que entender muy bien la mentalidad de Israel para comprender que primero no quieren que nadie los ayude y en segundo lugar no creen que nadie los va a ayudar y en tercer lugar te dirían que si importa un dramábano lo que diga el resto del planeta y para eso hay que entender muy bien las secuelas que dejaron el holocausto judío los ayuniones la canción del Estado de Israel con una concepción del mundo de que nadie va a ayudar no nos importa lo que digan por eso la necesidad de construir un pastión militar también hay un lema dentro de la sociedad israelí que es un lugar que es un lugar muy bello en el desierto que se llama Mazadra que está frente a lo que llama el mar muerto o el mar ese que tiene tanta sal y que es una formación rocosa que está justamente frente al mar muerto donde los soldados cuando ingresan los jóvenes cuando ingresan al ejercicio tienen que hacer un juramento y ahí dicen que Mazadra no cae la otra vez y se refiere a una vieja historia de la época de los romanos cuando hubo un suicidio colectivo por parte de los judíos o hebreos que estaban en esa época y decidieron suicidarse antes que caer prisioneros lo significó al máximo para que se pueda comprender la historia un poquito más compleja a saber del mito si existió o no existió pero eso no importa esa concepción del mundo que dice primero estamos dispuestos para suicidarnos antes que salvoleados porque a veces se piensa que la política es una política suicida que si no se integra en la región es una política suicida que lo que entendió en su momento Simón Pérez que fue uno de los artífices de los acuerdos de oro que vos mencionabas que se estimaron en el 93 y que planteaba integrarse a la región más allá de cómo integrarse a la región si es posible no no voy a plantear yo las soluciones que habría que tomar o las decisiones que habría que tomar para integrarse a la región pero lo que quiero marcar con esto es que porque todo eso tiene que ver con lo que decía Hillary no les importa ni lo que diga Hillary ni lo que diga Trump si Trump los apoya mejor por supuesto ahí sí les importa pero si los critican no les importa no les importa no les importa la Unión Europea no les importa Estados Unidos no les importa el resto del planeta no les importa el mundo árabe y esto concepción suicida en el fondo existe y tiene tiene historia por eso conté la anécdota de Mazadá porque hay que comprenderlo para entender por qué por qué Israel construye un Estado que desde su concepción busca romper con el judío errante diagórico débil que fue como como un cordero al matadero a los campos de concentración otra vez lo simplifico pero desde que la ciudad existió esa concepción que existe hasta el día de hoy nosotros no vamos a ir otra vez como ovejas al matadero a los hornos crematorios y para esto se educan las soluciones que habría que tomar o las decisiones que habría que tomar para integrarse a la región pero lo que quiero marcar con esto es que todo eso tiene que ver con lo que decía Hillary no les importa ni lo que diga Hillary ni lo que diga Trump si Trump los apoya mejor por supuesto ahí sí les importa pero si los critican no les importa no les importa no les importa la Unión Europea no les importa Estados Unidos no les importa el resto del planeta no les importa el mundo árabe y esto concepción suicida en el fondo existe y tiene historia por eso conté la anécdota de Mazadá porque hay que comprenderlo para entender por qué Israel construye un Estado que desde su concepción busca romper con el judío errante diaspólico débil que fue como un cordero al matadero a los campos de concentración otra vez lo simplifico pero desde que la ciudad de Israel existió esa concepción que existe hasta el día de hoy nosotros no vamos a ir otra vez como ovejas al matadero a los hornos crematorios y para esto se educará que desde su concepción busca romper con el judío errante diaspólico débil que fue como un cordero al matadero a los campos de concentración otra vez lo simplifico pero desde que nació el Estado de Israel existió esa concepción que existe hasta el día de hoy nosotros no vamos a ir otra vez como ovejas al matadero a a a a los a los hornos crematorios y para esto se educa pasándola bien y hay una característica que por cada tiene estos jóvenes y que es la prepotencia que se lleva en el mundo por delante y por eso muchas veces cae mal en algunos lugares en el sur argentino en el sur de Chile también que hay cárteres que dicen no se aceptan turistas y es rendidos ni por antestemitismo ni por la cuestión política porque son muy prepotentes y muy desagradables porque se llevan el mundo por delante y si se quieren robar las toallas se las roban porque sí porque nosotros podemos porque el mundo no nos va a decir cómo vamos a actuar después de que nos llevaron al matadero no simplifico esta línea de pensamiento pero está muy arraigada estas son cosas que hay que entender para entender la mentalidad israelí y ver también la política exterior israelí y la política hacia los palestinos Pedro la verdad que te da para seguir muchísimo tenemos poco tiempo y una pregunta más para él y Calcaño estimado Pedro un gustazo acá encontrarnos en el éter del laberinto cortita y al pie ¿cómo ves vos hoy el desarrollo del equilibrio internacional las relaciones internacionales mejor dicho más de equilibrio puesto que no hay normalidad como bien lo señalaste entre China Rusia Estados Unidos la Unión Europea Gran Bretaña ¿cómo está esa situación mundial hoy a tu parecer? la verdad no tengo la respuesta Eric entre otras cosas porque la la situación internacional va cambiando yo recuerdo hace muchos años el economista belga Ernest Mandel planteaba que uno de los problemas de China era que podía copiar pero que todavía no tenía la tecnología como para tener tecnología propia y poder imprimir al mundo su desarrollo científico tecnológico como para convertirse en una primera potencia era uno de los problemas que planteaba Mandel hace cosa de 30 años aproximadamente Mandel murió hace 20 creo más o menos sí perdón sí sí hoy China está produciendo cosas que no se producen en otros lugares y lo vemos lo vemos con el tema de la pandemia hace justamente estaba diciendo un artículo muy interesante de algunas máquinas para máscaras y elementos que se hacen en China y que solo son máquinas chinas que no se hacen en ningún otro lugar y que planteaba un problema porque había que importarlas de China para poder producir elementos médicos en los Estados Unidos había que importarle esa máquina en China esas máquinas no estaban en Estados Unidos eso no implica que Estados Unidos no las pueda desarrollar pero hay un desarrollo tecnológico chino muy importante que la verdad tampoco conozco en profundidad pero atando cabos de cosas que voy leyendo lo vengo notando hace un tiempo sin lugar a dudas el problema que tiene China todavía a mi juicio y esto de alguna manera lo planteaba también más de 30 años atrás es un tema civilizatorio nosotros vivimos en un mundo muy dominado hoy por la cultura hegemónica estadounidense está claro nosotros somos parte de este mundo occidental pero esa cultura se extendió a la cultura occidental se extendió a todo el planeta en China los dirigentes chinos se visten a la usanza occidental con salvo y corbata eso se visten a la usanza china los árabes todavía mantienen eso cuando uno ve a los gobernantes árabes todavía los ve en gran parte con su roja tradicional que es algo de personalidad y de esencia muy importante ahora bien la civilización china que tiene miles de años tiene una concepción del mundo muy diferente a la nuestra a ver si la puede imponer imponer no lo digo militarmente de hecho durante siglos fueron la potencia dominante y y es un problema ese y el otro problema que tienen pero que son muy conscientes y que van avanzando muchísimo es el tema del idioma mi mamá decía todo lo que se sabe fácil todo lo que no se sabe es difícil el chino cuando uno no lo sabe es difícil cuando uno no lo sabe es fácil obviamente y se puede aprender no es un idioma sencillo yo estuve aprendiendo chino durante un tiempo tengo facilidad para los idiomas no es imposible como nada todos aprenden se puede aprender el chino y se puede aprender cualquier idioma y ellos se están haciendo esto están abriendo hace años hay institutos confucios por todo el mundo y cada vez más gente aprende aprende chino que es fundamental para poder interactuar con ellos pero no tengo una respuesta Pedro bueno pero Pedro una última pregunta antes que se nos vaya del programa ¿qué opinas de esta cuestión de que el Banco de Inglaterra se quedó con el oro de Venezuela? es un poco extraño ¿no? ah pero ustedes saben de esto mucho más que yo me pueden enseñar a mí es piratería moderna no pero desde el punto de vista de las relaciones internacionales un gobierno no reconocido que le den 30 toneladas de oro interesante pero es piratería moderna no es increíble además se la agarran obviamente con Venezuela no se la agarran con los jeques árabes con los que hacen negocios extraordinarios ahí se calla la boca de que no botan las mujeres de las torturas de las desapariciones de los asesinatos de los fusilamientos que cortan cabezas ahí no importa hay grandes negocios pero ustedes me pueden enseñar de esto a mí por favor vamos a tener que dejar para otro día realmente ha sido un gusto Pedro se nos termina el programa pero creo que pudimos dar una vuelta al mundo con un grado de profundidad bastante interesante a pesar de que solo tenemos tuvimos 30 minutos a pesar de que se no hubiera hasta hasta